¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues efectivamente el Real Madrid ahora tiene otro gran problema que no es el gol, que no es la delantera, que no es el ataque, sino que se suma y se añade a ese mismo problema que obviamente no se ha solucionado. El problema del que estoy hablando es ni más ni menos que la defensa y ayer quedó patente que tanto a nivel táctico como a nivel de jugadores hay determinadas cosas que hay que cambiar antes de que esto se nos vaya de las manos. Si hubo un motivo claro que sobresalió por encima de todos a la hora de ganar el título de liga del año pasado fue precisamente la solidez defensiva. Nos quejábamos por aquel entonces de la escasa participación del ataque, de la escasa presencia en el gol, en la producción anotadora, en la producción de goles el Real Madrid iba con lo justo, sacaba los partidos con lo justo y por aquel entonces nos quejábamos pero había una parte buena y es que la defensa era un auténtico bloque sólido, impermeable e impenetrable y al Real Madrid no solo no le marcaban goles sino que además apenas eran capaces de generarle ocasiones de gol ocasiones directas de gol y además por si acaso había alguno pues siempre teníamos un inmenso Courtois que las bloqueaba sin ningún tipo de problema pero este año la cosa ha cambiado enormemente. Ahora no solo no tenemos un ataque que pueda ser solvente a nivel de marcar goles y llevarse los partidos es decir que pueda abrir encuentros de ida y vuelta en el que hay golpes y contragolpes sino que además encima no tenemos una defensa que funcione como malla como red que pueda sostener las acometidas rivales sino que es un auténtico coladero ya digo a nivel táctico por un lado y a nivel de jugadores individual por otro y que ha hecho que llevemos ya siete encuentros seguidos encajando y lo de ayer ya son cuatro goles si vale tres de ellos de penalti pero me da absolutamente igual porque al fin y al cabo son goles también y de alguna manera si no fueran los goles son las ocasiones que ha desbaratado hasta ahora Courtois que son muchas y es algo de lo que ya veníamos hablando y sobre lo que ya veníamos poniendo el acento mucho cuidado que nos están haciendo muchas ocasiones que es Courtois el que está interviniendo mucho que el mejor del equipo está siendo Courtois lo veníamos advirtiendo lo veníamos diciendo al final se ha roto la cuerda y al final hemos visto y hemos aprendido por el camino duro de la peor manera posible como efectivamente ya no solo el ataque sino que ahora la defensa también se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza evidentemente yo creo que en este sentido no queda otra que reforzar no queda otra que empezar a dar toques aliesto y siniesto a determinados jugadores y sobre todo y por encima de todo hacer otra planificación diferente que nos permita tener recambios de garantías en determinadas posiciones no puede ser que sigamos parcheando como ayer con Lucas Vázquez que el pobre hombre al final sí tendrá su parte de responsabilidad pero al fin y al cabo daos cuenta de que juega fuera de su posición original y demasiado bien lo ha hecho para lo que está cayendo así que nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J, futbolan fan